Si juegas en Minecraft Hava Edition, en partidas de un solo jugador, sabrás que si te encuentras en peligro, puedes sencillamente pausar el juego. Absolutamente todo el mundo se va a detener, y si le das a volver al juego, lo despausas. Sin embargo, el jugador no puede pausar Minecraft cuando este está en un mundo multijugador. Aunque yo intente pausar el juego, todo se seguirá moviendo, y la partida seguirá normal y corriente. ¿Pero sabías que en una ocasión el desarrollador Dinnerbone dijo que quería implementar un botón de pausa para servidores? ¡Esto suena como una locura! Pues en el siguiente tuit muestra su idea, pausar todo el servidor. Todos los jugadores verían una pantalla de pausa, con un texto que explicaría el motivo. Pero incluso esta pantalla de pausa podría tener el chat activado, así los jugadores podrían seguir comentando la partida. Hasta que finalmente se despause. Esto sería demasiado útil en caso de que el servidor tuviera fallas. Los administradores podrían simplemente pausar el servidor.